Música Como la lluvia cuando va cayendo y acaricia el cristal Sin sol, así es tu boca roja y fina de coral Mi corazón cansado ya cuando otra vez oyó tu voz Volvió a latir, volvió a cantar Tu amor en mí fue herdención y fue tu luz El faro aquel que me salvó de naufragar Llegase a mí en el momento en que mi vida iba casi a terminar Como el arrullón de la mar en calma Fuiste tú Como el arrullón de la mar en calma Fuiste tú Música Mi corazón cansado ya cuando otra vez oyó tu voz Volvió a latir, volvió a cantar Tu amor en mí fue herdención y fue tu luz el faro aquel Que me salvó de naufragar Llegaste a mí en el momento en que mi vida iba casi a terminar Como el arrullón de la mar en calma Fuiste tú Como el arrullón de la mar en calma Fuiste tú Llegaste a mí en calma